Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Más informes al 0981-500-5036. Ave María Purísima, sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los matrimonios Por los difuntos Música 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 Queridos hermanos El esplendor de la casa real de David No duró para siempre Pero las promesas de Dios se mantienen intactas Y él sabe cómo actuar en la historia Y es así como envió a su hijo Jesús Descendiente de David Y le dio un nuevo sentido Al reinado y al poder de la dinastía Davidica No ya centrado en el poder humano Sino en la misericordia de Dios En la universalidad del amor Y la unión de todos los pueblos de la tierra Damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando Abre tu tienda al Señor Abre tu tienda al Señor Recibele dentro y escucha su voz Abre tu tienda al Señor Prepara tu fuego que llega el amor El viento es esperanza El viento es esperanza La esperanza es salvación Ya se acerca el Señor Preparemos los caminos Los caminos del amor Escuchemos su voz Abre tu tienda al Señor Recibele dentro y escucha su voz Abre tu tienda al Señor Prepara tu fuego que llega el amor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que el Señor que viene a salvarnos Este con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Ya nos encontramos casi casi a las vísperas Hoy 24 sobre todo esta noche Ya estamos celebrando Las vísperas de nuestra Navidad Jesús que viene y nace en nuestra humanidad Entra en nuestra carne Es la encarnación de Dios En nuestra propia historia Seguimos preparando nuestro corazón Nos preparamos espiritualmente Para que sea una realidad Y nos traiga el cambio La conversión de la vida Y por ende de toda nuestra familia Y nuestra sociedad Iniciamos nuestra Eucaristía Reconociéndonos pecadores Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Y Dios que es un Papa bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Señor Jesús Apresúrate y no tardes Para que tu venida Consuele y anime A quienes confiamos en tu bondad Tú que vives y reinas Con el Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro De Samuel Cuando David Se estableció en su casa Y el Señor Le dio paz Librándolo De todos sus enemigos De alrededor El Rey Dijo al profeta Natán Mira Yo habito en una casa de cedro Mientras el arca de Dios Está en una tienda de campaña Natán Respondió al Rey Ve a hacer Todo lo que tienes pensado Porque el Señor Está contigo Pero aquella misma noche La palabra del Señor Llegó a Natán En estos términos Ve a decirle A mi servidor David Así habla el Señor ¿Eres tú El que me va a edificar Una casa Para que yo la habite? Yo te saqué Del campo de pastoreo De detrás del rebaño Para que fueras El jefe de mi pueblo Israel Estuve contigo Dondequiera que fuiste Y exterminé A todos tus enemigos Delante de ti Yo haré que tu nombre Sea tan grande Como el de los grandes De la tierra Fijaré un lugar Para mi pueblo Israel Y lo plantaré Para que tenga allí Su morada Ya no será perturbado Ni los malhechores Seguirán oprimiéndolo Como lo hacían antes Desde el día En que establecí jueces Sobre mi pueblo Israel Yo te he dado paz Librándote De todos tus enemigos Y el Señor Te ha anunciado Que Él mismo Te hará una casa Si Cuando hayas llegado Al término De tus días Y vayas a descansar Con tus padres Yo elevaré Después de ti A uno De tus descendientes A uno Que saldrá De tus entrañas Y afianzaré Su realeza Seré un padre Para Él Y Él será Para mí Un hijo Tu casa Y tu reino Durarán eternamente Delante de mí Y tu trono Será estable Para siempre Palabra De Dios Te alabamos Señor Cantaré Eternamente Tu misericordia Señor Cantaré Eternamente Tu misericordia Señor Cantaré Eternamente El amor Del Señor Proclamaré Tu fidelidad Por todas Las generaciones Porque tú Has dicho Mi amor Se mantendrá Eternamente Mi fidelidad Está afianzada En el cielo Yo sellé Una alianza Con mi elegido Hice este juramento A David Mi servidor Estableceré Tu descendencia Para siempre Mantendré Tu trono Por todas Las generaciones Cantaré Eternamente Tu misericordia Señor Él me dirá Tú eres Mi padre Mi Dios Mi roca Salvadora La aseguraré Mi amor Eternamente Y mi alianza Será estable Para él Cantaré Eternamente Tu misericordia Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia en nuestros padres y se acordó de su santa alianza del juramento que hizo nuestro padre Abraham. De concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, 24, estamos todavía celebrando esta misa de la mañana del 24. Después ya, a las vísperas, tenemos las otras celebraciones que corresponden también las lecturas. Pero estamos aún reflexionando y preparándonos. Hemos escuchado estas lecturas que nos invitan y nos hacen apuntar siempre, aún, a ese pequeño momento en el cual tenemos que abrir nuestro corazón. Siempre es preparación dentro de esta alegría, porque, como es el maíz de maízio, el niño Dios está por nacer. Dios está por llegar, ¿verdad? Dios está por encarnar, o mejor dicho, ya está encarnado, solamente que va a entrar ahora oficialmente a nuestra historia, a nuestro mundo. Va a comenzar a crecer, así como nosotros, en el mundo. Y es ahí donde nos va a traer esa libertad. Es desde ahí donde nos va a traer esa salvación, porque Él mismo nos acompañará, ¿verdad? Dios que se hace parte de nuestra historia. Nosotros hemos entendido con esta lectura, principalmente, ¿verdad? Luego del nacimiento de Juan. Ahora nosotros vemos que Zacarías interviene. Es decir, el papá que entiende desde ese momento en que se le suelta la lengua, Él entiende lo que Dios le había pedido en aquel momento. En ese momento en que Zacarías, Y tuvo que recibir una señal de parte de Dios, pero él no creía y decía, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Es entonces también la resistencia del corazón humano. ¿Cuántas veces nosotros seguimos resistiéndonos a la fuerza de Dios? ¿Cómo puede ser este día 24 de hoy? Ahí sí, nosotros ya nos hemos acercado para una hermosa y buena confesión, para una preparación verdaderamente del corazón. No es ir a escuchar simplemente la misa. La misa, la celebración, el rito, se celebra. Y celebrar quiere decir entrar. Es decir, nosotros hacemos parte de esa fiesta y hacemos que la fiesta sea verdaderamente fiesta con ese invitado. Entonces, queridos hermanos, esto también para nosotros es elemental y fundamental, porque el Señor hoy nos llama, así como Zacarías también, a intervenir. Él lo hace orando, es decir, con oración y también con su profecía. Tal vez nosotros, en primer lugar, tenemos que ubicarnos en esta actitud del hombre orante, de la persona orante. El orante no es simplemente el que se arrodille, repite una fórmula del Padre Nuestro, la de María, el credo, lo que sea, sino que el orante es aquel que mira la situación concreta de su vida, de su historia y comienza a ofrecer eso mismo que está viviendo. Señor, te ofrezco por mi matrimonio, Señor, te ofrezco por mi trabajo, Señor, te ofrezco por mis hijos, Señor, te ofrezco por mis hermanos, Señor, te ofrezco por mis amigos, por mis vecinos, Señor, te ofrezco ante esta situación de dificultad, ante este problema grave en que nos estamos encontrando, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante, esto es elemental y fundamental, ¿verdad?, para que nosotros podamos hacer un camino, ¿verdad? Entonces, por eso es que Zacarías también, una vez que recibe ya de nuevo esta gracia del Señor, cuando Él es capaz de proclamar y decir, Juan es su nombre, y se le abre los labios de nuevo para proclamar el nombre de Dios, porque si no, cuando nosotros no creemos, cuando nosotros nos encerramos a la gracia y la fuerza de Dios, ya enguye el pecado, ya enguye el pecado, porque nos hemos cerrado a la gracia de Dios. Y entonces, en esas palabras, Él muestra que Dios jamás se ha olvidado de su alianza. Es así como nosotros podemos entender el nombre de Zahar, ya, ya ve, se recuerda. Zahar significa recordar, queridos hermanos. Zahar es recordarse. Ya significa ya ve. Zaharía, entonces, Zacarías quiere decir, Dios se recuerda de nosotros. Que Dios no nos abandona. Tal vez en ese momento de nuestra dureza de corazón, en esa situación de un camino, de caminoso en que nos encontramos, y por eso ñandeñe enguye oitao, porque nos falta fe para salir, nos falta adherirnos en el Señor para salir de esa situación. Entonces, quedamos ñandeñe enguye, no podemos hacer nada, no podemos comunicar nada, no podemos ser evangelizadores de la gracia del Señor. Pero ahí es donde Dios actúa, queridos hermanos. Y desde aquí, entonces, nosotros tendríamos que entenderlo bien, ¿verdad? Porque entonces, aquí nos dice directamente, desde ese momento, Él comienza primero a rezar, a orar. Lo podemos hacer también en esa situación difícil, ¿verdad? Porque el orar que va desde lo más profundo del corazón, que no necesita incluso de la, 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 ¿verdad? Que no necesita incluso de echar la tanería, porque la oración es lo que sale del corazón, de lo profundo, ¿verdad? Pero luego profetizando. Profetizar, ya quiere decir, el anunciar más, el comprometernos. Y aquí viene la gracia del Señor. Y entonces, en esas palabras, muestra que Dios no se olvidó absolutamente de su alianza. Por eso le estoy diciendo, Dios que se recuerda a Saharia, se recuerda de sus promesas que había hecho en la historia. Ahora aquí, Lucas y toda la comunidad cristiana comienzan a escribir y a decirnos, en este Evangelio, Dios verdaderamente se acordó. Dios verdaderamente entra en nuestra historia. Dios verdaderamente entonces da este paso elemental y fundamental para que nosotros también podamos darnos cuenta y para que nosotros también nos dejemos liberar por Dios. Será su hijo, es decir, el hijo de Saharia, quien tendrá la misión de ir delante del Salvador dando a conocer el perdón de Dios y anunciando que el Señor, como el sol de la mañana, va a iluminar a los que están en las tinieblas. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y este es el gran mensaje. Nosotros podemos crecer. Nosotros podemos cambiar el mundo. Nosotros podemos cambiar la historia. Los que cambiaron la historia fueron aquellos que estuvieron cerca de Jesús. En realidad fueron doce apóstoles. Pero también tenemos que darnos cuenta y recordar que esos doce apóstoles en los momentos cruciales y difíciles de Jesús también corrieron, ¿eh? ¡Riparadime! ¡Riparadime! Y abandonaron. Solamente Juan quedó. Pero sin embargo, después, cuando vuelven a reunirse con la fuerza del Espíritu y del Señor, ellos comienzan a anunciar, a vivir, a proclamar lo que recibieron, lo que escucharon, lo que vieron, lo que tocaron, lo que sintieron. Esperar con el Señor. Y eso es lo que ellos después transmiten. Queridos hermanos, pidamos entonces esto. Así como decíamos, Juan el Bautista después lo que dará a conocer es esta luz que viene a iluminar a los que están en las tinieblas, a los que están en la sombra de muertos. Dejémonos tocar por Dios. Iluminemos a los demás. Ayudemos para que las personas también puedan salir de esa oscuridad. Estamos hoy ya tan próximos, próximos, próximos. Hoy, esta noche es noche buena y mañana es el nacimiento de Jesús, la Navidad. Que el Señor nos bendiga, que nos fortalezca, que tomemos conciencia y que aún, si no hemos dado ese paso tan importante de que se abra nuestra lengua para poder proclamar y anunciar que Dios está cerca, dejémonos hoy tocar. Taña de Aclunia, lleva a Peña de Yana Uybe. Vamos a sensibilizarnos y así podemos cambiar primero nosotros y después anunciar para que también los otros puedan salir de esas tinieblas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondamos, bendícenos con tu paz, Señor. Bendícenos con tu paz, Señor. Por el pueblo de Dios, para que el gozo de la Navidad lo impulsa a seguir irradiando el Evangelio a toda la humanidad, oremos. Bendícenos con tu paz, Señor. Por el Paraguay, para que estas fiestas sean un buen motivo para fortalecer el compromiso solidario y de reconciliación, oremos. Bendícenos con tu paz, Señor. Por los niños de nuestro país, para que nadie les robe la sonrisa, oremos. Bendícenos con tu paz, Señor. Por los que durante la pandemia han trabajado sin tregua por la sociedad. Oremos. Bendícenos con tu paz, Señor. Dios, Padre de bondad, que estás llegando a nuestro corazón y a nuestra vida, escucha estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él, el pan alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él, el pan alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Padre, los dones que te ofrecemos. Haz que al recibirlos nos libren de nuestros pecados y podamos esperar con la alma limpia la gloriosa venida de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad Señor y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la virgen madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela al orden episcopal, a los sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende Señor los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestras familias en nuestros hogares en nuestro país para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y la definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para ser el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Amén Oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén yo creo en Dios y siempre creeré porque Él me ayuda a tener fe yo creo en Dios y en el amor y en la esperanza en el Señor por los que sufren por los que lloran por los enfermos yo cantaré y miraremos todos al cielo y cantaremos una canción de amor Oración final Renovados con esta Eucaristía te pedimos Padre que así como preparamos la fiesta del admirable nacimiento de tu Hijo también podamos recibir con alegría la abundancia de sus dones eternos que reina por los siglos de los siglos Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en paz demos gracias al Señor que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día nos consagramos a nuestra madre Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén estamos vivos y vivimos amar es nuestro destino aunque este viaje es distinto no hay más que un solo camino llegar a vos dulce doncella te seguiré te seguiré tú eres mi estrella te alcanzaré te alcanzaré yo sé que sí la 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 en el año de la palabra Nyan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra Señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero Río Squire revelación yo soy libre en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz ahora soy libre para cantarle a él adorarle a él pues nadie mire es como él yo soy libre en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz ahora soy libre para cantarle a él adorarle a él pues nadie mire es como él no soy el mismo de antes soy criatura nueva por la muerte de cordero fueron rotas mis cadenas hoy soy libre y no hay quien me detenga pues a precio de sangre fue pagada mi condena hoy su fuego me quema con su amor me llena no necesito yo la calle o su falsa gozadera pues las cosas de este mundo son pasajeras más lo que mi Dios me da es para la vida eterna mi Señor me liberó me liberó y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor pero todo eso cambió todo ya pasó al comprender que su único hijo por mi entregó me hizo justo aún yo siendo un pecador hoy soy libre de toda atadura toda aflicción libre por la misericordia de mi Señor mientras los martillos sonaban mi pasado quedaba enterrado en una tumba y nuevas fuerzas me daban mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía mi vida empezaba a amanecer como el día y ahora yo soy libre yo soy libre yo soy libre este servidor a la calle no le sirve no hay demonio que detenga esta roca firme ya los fredes no me llaman son invisibles he ganado la batalla soy invencible tengo Cristo a mi lado wow increíble soy más que victorioso soy una alma nueva llena de su gozo he contratado al abogado más costoso pa' que me saque de la cárcel y del calabozo pa' que me dé la vida eterna wow padre yo soy dichoso yeah tú me diste vida señor tú me diste vida tú me diste vida cuando yo estaba muerto saciaste mi hambre tú eres mi alimento ahora tú yo soy tú yo por completo quiero verte cara a cara en vivo y en directo tú me diste vida cuando yo estaba muerto saciaste mi hambre tú eres mi alimento ahora tú yo soy tú yo por completo quiero verte cara a cara en vivo y en directo tú calmaste mi tempestad me diste paz Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad Yo no era nadie, mas tú te fijaste en mi papá Me revistí de príncipe con poder, autoridad Me di de fuerza pa' decirle enemigo que lo guapo es cuando no tenía esperanza Pusiste en mi boca una alabanza Cambiaste mi angustia por la danza Desapareciste mi dolor A mi invierno le diste calor, a mi día color Quiero contemplar tu rostro y adorarte mi señor Pues yo no estaba muerto, pero vivo por tu amor Ahora vivo por tu amor Y por eso quiero darte toda la gloria y honra Porque solamente tú te la mereces Toda la gloria, honra para ti señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy, sin ti señor Toda la gloria, honra para ti señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy, sin ti señor Mi vida en alabanza te la entrego con amor Como un perfume caro, un obsequio con honor Soy tu servidor, tú, mi redendor Te lo grito con clamor, voz y te lo mi señor Si no te tengo nada a mi me sirviría Aunque me ponga a hablar en lengua Aunque tenga el don de profecía Solo sería un mental que razonaría A ti la señoría, este salmista te alaba todos los días Tú eres la fuerza en mi camino La luz que a mi me guía Yo por ti daría todo lo que me pediría Con amor te lo daría Porque tú eres poderoso El gran vecino Toda la gloria, honra para ti señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy, sin ti señor Toda la gloria, honra para ti señor Toma mi vida en alabanza Pues nada soy, sin ti señor Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Señor, tú me sondeas y me conoces Sabes de dónde vengo y a dónde voy Me plasmaste en el seno de mi madre Tú conoces todo mi interior Me rodeas por detrás y por delante Tienes puesta tu mano sobre mí Sabes si me siento Me levanto Te das cuenta si camino desmayo Me conoces mejor que yo Y me amas con eterno amor Y a dónde iré lejos de ti A dónde iré lejos de tu presencia Si fuera a habitar en los confines del mar Tu mano me alcanza, tu mano me alcanza y me sostiene igual A dónde iré lejos de ti A dónde iré lejos de ti A dónde iré lejos de tu presencia Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante, tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto, te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde oiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Caminando por las calles de Asunción voy cantando El coro de esta canción sonriendo a la gente sin razón como un loco Viajando hoy contenta, saludando alegre Nada me puede quitar la paz Este gozo es de verdad La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar Y el coro de esta canción me inquieta más y más Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú sea feliz, feliz, quiere que sea libre Quiere que sea libre, quiere que sea libre, quiere que sea libre Y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor Dios se ama y quiere saberte libre, quiere verte preso en todo lo que te inhibe Quiere que abra tus alas y vueles alto, sin nada que te impida, nadie será salvo La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar El coro de esta canción que te ama sin más, yo tengo que probar, ay lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que sea libre Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que sea libre, eh, quiere que sea libre, eh, quiere que sea libre, eh, quiere que sea libre Y es que eres su hijo predilecta, te ama más que nada, con todo y defecto, suma de la creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Y eres su hijo predilecta, te ama más que nada, como eres, acepta, suma de la creación, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey Quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo que no entendías Dónde estás tú, está el Señor Reina del cielo, llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde, aunque no entendías Todo le decías Sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti, me acerco a Dios Dónde estás tú, está el Señor Madre, madre de Dios Madre, madre mía Madre, madre de Dios Madre, madre mía Madre, madre mía Madre, madre mía Gracias por ver el video.